Pensé que no era de su tipo y la hice mía Pensé que estaba equivocada y no me la creía Que no ibas a voltear a ver este loco de silla Ahora me la paso fumando contigo todo el día Pensé que no era de su tipo y la hice mía Pensé que estaba equivocada y no me la creía Que no ibas a voltear a ver este loco de silla Ahora me la paso fumando contigo todo el día Yo que creía que no caían ángeles del cielo Pero ahora todo lo comprendo porque ya te tengo Yo que pensaba que esto solo lo vivía en el sueño Y ahora se me hizo realidad, nena yo no te suelto Yo me visto tumbao y eso sé que te gusta Con mis pantalones guangos aunque gente murmulla Tú te pones mis playeras y las usas de blusa Yo soy tu malandrín y no me pones excusas Y me prendo un toque, se calienta el cuarto Me empiezas a besar y sabes que no me calmo Yo sé que para mí siempre tú tienes algo Mientras yo le rapeo lo nuevo que ni saco Pa' mí tú eres exclusivo y no hay ninguna en la fila Le gusta lo malandro y más por cómo le combina Me gusta el natural y también cuando se maquilla Pensé que no era de su tipo y se enamoraría Pensé que no era de su tipo y la hice mía Pensé que estaba equivocada y no me la creía Que no ibas a voltear a ver este loco decía Ahora me la paso fumando contigo todo el día Pensé que no era de su tipo y la hice mía Pensé que estaba equivocada y no me la creía Que no ibas a voltear a ver este loco decía Ahora me la paso fumando contigo todo el día Y de repente pude verte y también tenerte Soy un pinche loco con suerte Tú tan frágil pero tan fuerte, tan ardiente Y le paso el humo de mi boca Pa' su boca pa' que se ponga más loca Si me toca me provoca, si le pega más enfoca Tranquilita ni se enoja, visto con mi ropa floca Pero eso no le importa y me deja verla Tocarla así, complacerla Mami chula, tú eres mi reina Es un sueño pa' mí tenerla y con mis ojos colorados Y así como me ves, ya sé Yo me muero por tus besos Yo me muero por tus besos Pensé que no era de su tipo y la hice mía Pensé que estaba equivocada y no me la creía Que no ibas a voltear a ver, este loco decía Ahora me la paso fumando contigo todo el día Pensé que no era de su tipo y la hice mía Pensé que estaba equivocada y no me la creía Que no ibas a voltear a ver, este loco decía Ahora me la paso fumando contigo todo el día Pensé que no era de su tipo y la hice mía Me ibas a voltear a ver, este loco decía Contigo todo el día